Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El Intendente Municipal Matías Rapalini encabezó el acto de entrega de 11 lotes destinados a nuevos emprendimientos en el sector industrial planificado de nuestra localidad. Buenos señores, director de promoción industrial, señor Lionel D'Aglio, asesor del subsecretario de Industria, José Aliotto, señor Intendente Municipal, subsecretario de Producción, miembros del Gabinete Municipal, señores concejales, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Estamos acá reunidos en la oficina del señor Intendente Municipal por novedades altamente positivas para Maipú. Sabemos de la importancia que tiene la parte industrial para los pueblos, la necesidad de los puestos de trabajo, es por eso que nuestro señor Intendente junto a Jorge y a todo el equipo municipal a partir del 10 de diciembre se pusieron en marcha a trabajar en beneficio de nuestro partido. Vamos a pedirle al señor Jorge Cedesea que dé unas palabras y nos comente un poquitito de qué se trata todo esto. Buenos días, gracias por estar presente. Y dudé del principio que iba a hablar. Por un lado, dije dejar de lado del pasado los errores que se han cometido, las trabas que hemos colocado para desarrollar este proyecto y pensar un poquito en el futuro. Y una de las cosas que más van a hablar en el futuro es el tema de soñar. Y no solamente el tema de soñar, sino la gratificación que se siente cuando uno lleva a cabo este tipo de sueño y comenzar a hacerlo realidad. Y más entre toda la gente. Porque acá trabajó mucha gente detrás de este proyecto. Otra cosa que dos años la gente me preguntaba, la gente común de Nueva Espú, se preguntaba en qué le iba a cambiar la vida un simple ciclo. Bueno, me puse a pensar y contrario a lo que cree la sapiencia popular, que todos piensan que la industria trae contaminación, yo lo que les digo es que una de las cosas de los pueblos chicos de esto, es que mejora la calidad de vida. ¿Cómo la mejora? Bueno, simplemente la gente se va a dar cuenta que van a desaparecer los camiones en sus puertas, porque va a haber un estazamiento de camiones instalado ahí. Va a haber que no va a tener más un mosquito o la circulación de vecinas cerca de su vivienda. O sea, todo eso genera un cambio de calidad de vida, que les digo yo. Por otro lado, creo que los que servicios y la logística en el futuro son los generadores de mayor cantidad de puestos de trabajo. Y no solamente en sí el emprendimiento, sino que mejoran y bajan los costos a los demás emprendedores rurales de la zona. Entonces, al fin de todo, generan más actividad económica y más trabajo, que es lo fundamental que buscamos. Por tercero, creo que nosotros ya tenemos que cambiar la mentalidad y empezar a valorar a los emprendedores privados. Son el sí, si uno lo mira a futuro, los principales generadores de fuente de trabajo genuina. Entonces, creo que el Estado tiene que facilitar, tiene que acompañar y tiene que mejorar la infraestructura de todos sus emprendimientos privados. Otra cosa que quería aclarar, y que me permita, porque en esto es algo personal, agradecerle a Matías Rapalini y por intermedio de él, a Níbal y a toda su familia, por el compromiso que tiene con la ciudad de Maipú. Yo como maipúense adoptivo, lo veo y lo reconozco. Aparte de la tenacidad, la colaboración que hemos recibido en los años con este y otros proyectos, son para destacar. Creo que todos tenemos que trabajar en conjunto por el objetivo final, que es bajar la pobreza y buscar el poder. Nada más, gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Matías Rapalini, a Jorge y todo su equipo, y fundamentalmente a todos ustedes, por apostar a Maipú, por apostar al desarrollo, por apostar al empleo, y lo más importante, se va a dedicarse al nuevo parque industrial, sector industrial planificado en realidad, que va a potenciar toda la zona y toda la región industrialmente. Les traigo un saludo especial del subsecretario de Industria, Agustino Reilly, y del recientemente designado Ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, quienes también nos transmitieron la necesidad y que nosotros estemos acá presentes con todos ustedes, apoyando al equipo, dando un mensaje también a todos que estamos juntos, trabajando coordinadamente, tanto los del municipio, provincia, nación, también Horacio Lamberti quiso venir acá, estar con ustedes y mandarles un saludo, para mostrar que estamos trabajando todos de la misma manera, muy juntos, lo público y lo privado, porque el único objetivo tiene que ser desarrollar industrialmente cada una de las regiones, potenciarlas, que se generen nuevas inversiones y, lo más importante, nuevos puestos de trabajo. Es muy importante que sea todo esto en un parque industrial. Los parques industriales, no voy a contar mucho en esto, pero ya todos saben las ventajas que tienen de desarrollar y crear nuevos parques industriales, ya sea como ordenador urbanístico, como complementar las actividades productivas de cada uno, de los que se desarrollen ahí, fomentar economías de escala, para potenciar productivamente todas las ventajas competitivas que puede tener cada uno de los industriales y los comerciantes que se puedan radicar ahí. Radicarse en un parque industrial también implica poder llegar a tener ventajas impositivas. Nosotros dentro de la Dirección Provincial de Industria tenemos la Ley de Promoción Industrial que otorga exenciones de impuestos provinciales y por estar adentro de un parque industrial y en una localidad como Maipú tienen el máximo de cantidad de años que prevé la ley, que son 10 años de promoción. Este es un trámite particular que va a tener que iniciar cada uno de los empresarios de manera particular en el Ministerio de Producción, iniciar un expediente y en el día de mañana tener esa promoción industrial que les va a permitir no pagar ingresos brutos, no pagar inmobiliarios, no pagar sellos, no pagar patentes por 10 años. También van a tener la posibilidad de pedir nuevos créditos, hay líneas específicamente para los empresarios que tengan inversiones adentro de parques industriales. Esta es la línea Fuerza Parques, que ahora cambió de nombre, que la maneja directamente el Ministerio de Producción de Nación, donde bonifican 4 o 5 puntos de tasa a todas las empresas que se radican adentro de un parque industrial. También como aclaración, estamos trabajando justo también con el municipio en seguir avanzando en la creación para poder llegar al decreto del parque industrial. Estamos muy próximos a tener la disposición previa. Esto va a permitir también para el municipio y para todos ustedes poder inscribir el parque industrial en el RENPI, en el Registro Nacional de Parques Industriales, para poder tener más fondos para seguir potenciando el parque industrial. Y a partir de ahí sí poder tener todos los beneficios que ofrece Nación, tanto a nivel crediticio como los nuestros a nivel exenciones. Muchas gracias. Bueno, vamos llamando por el lote número 3, Rodolfo Isidro Moreto. Bueno, vamos llamando por el lote número 3, Rodolfo Isidro Moreto. Gracias. Bueno, vamos llamando por el lote número 3, Rodolfo Isidro Moreto. Vamos llamando por el lote número 3, Rodolfo Isidro Moreto. Por el lote número 4, Deliberto Rodolfo Obdulio. Por el lote número 5, Plaza Antonio José. Por el lote número 6, Susana Rosalía Fernández y Raúl Alberto Santamaría. En representación de la organización agropecuaria. Por el lote número 7, Bilbao Luis Cabrera. Gracias. 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 Aplausos. Por el lote número 9, Andasolo Héctor Jesús. Gracias. 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 Bueno, para finalizar este acto, vamos a escuchar las palabras del señor presidente municipal, licenciado Matías Ramay. Buenos días a Irene y a José, que les piden acompañar a la entrega de estos certificados, a Jorge, a todo el gabinete y a toda la gente que se ha hecho presente en este acto. Para mí esto es un sueño logrado, es un sueño que allá en el 2009 Aníbal planteó y hubo muchas cuestiones que no se pudieron llevar a cabo. Y bueno, después de casi nueve años estamos entregando estos lotes, ocho años porque fueron en el 2009. Así que realmente muy contentos. Agradecer a todo el equipo, realmente a todo el gabinete, a todo el trabajo que viene llevando Jorge adelante. También quiero hacer una mención especial a mi hermano Martín, que también fue el que hizo posible que hoy estemos firmando todo esto. Obviamente con toda la colaboración de la provincia, que es muy importante. Para Maipú esto es un gran sueño, un proyecto que veníamos trabajando. Obviamente que la idea es, como decía recién Leonel, plantear todo lo que es la parte más industrial. En un primer principio, como le comentamos a Leonel, hay empresas que van a ir a radicarse más en todo lo que es la parte agrícola y todo lo que es una distribuidora. Ahora vamos a empezar a trabajar con algo más concreto, ¿no? Y bueno, lo más importante es lo que todos los maipuenses estamos esperando, que se está viviendo lo que es la licitación para el estacionamiento de camiones. Bien, con este acto también se hace una convocatoria para aquellos maipuenses o aquellos ciudadanos que quieran hacerse cargo de este estacionamiento de camiones. Que obviamente que están requeridos por todos los maipuenses. Bueno, esto es también un sueño que hace mucho tiempo que venimos trabajando. Y bueno, hoy sabemos que se va a empezar a abrir para poderlo realmente rápidamente poner en ejecución, digamos. Armar todas las instalaciones y todo lo que es la historia. Así que realmente felicitar a Jorge por todo este trabajo, a todo su equipo y bueno, agradecer a la provincia que también tuvimos el apoyo y también a la Nación que estamos trabajando para ver si podemos conseguir subsidios y toda la historia para rápidamente poder hacer todo lo que es las calles internas de hormigón. Y realmente, como les decíamos recién, nos va a hacer falta mucho apoyo de provincia para que pueda salir rápidamente todas las cuestiones. Decirles que estoy muy contento, feliz y este es un sueño de todos los maipuenses realizados. Y hay que felicitar a todos porque también fueron parte de todos porque cada uno fue empujando para que esto se llevara a cabo. Bueno, ya muchas gracias a todos y a los que tienen los terrenos, felicidades. Bueno, de esta manera damos por finalizado este acto. Les agradecemos mucho por haber venido. Hola, buenas tardes. Quería dejarles un mensaje para estas fiestas. Desearles para el 24 que pasen una feliz Navidad reunidos en familia y que podamos llevar todas las cosas y los proyectos que venimos proyectando para lo que es el año que viene. Desearles un feliz año y que en el 2017 nos encuentres reunidos pensando y soñando por un maipú mejor. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.